Es verdad que un día nos juramos Amarnos con el alma y para siempre Es verdad, nos quisimos ciegamente Y por eso no miramos más allá Hoy la vida que tiene tantas cosas Nos ha puesto frente a la realidad No podemos negar que es otro tiempo Ni tú sientes, ni yo siento como antes Nuestras vidas hoy son indiferentes Ya no hay nada en nuestro corazón Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino No podemos negar que es otro tiempo Ni tú sientes, ni yo siento como antes Nuestras vidas hoy son indiferentes Y ya no hay nada en nuestro corazón Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Es mejor si el destino así ha querido Elegir nuestro propio camino Elegir Nuestro propio camino Y ya no hay nada en nuestro corazón Y ya no hay nada en nuestro corazón Y ya no hay nada en nuestro corazón Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad lo mereces, que te siga añorando Debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Debería odiarte, no lo puedo hacer No lo puedo hacer, tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino, se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer Esta es una producción original de Nelmar Siempre creando lo mejor para ti Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Si un nuevo amanecer, igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va, para qué llorar Si el llanto no podrá hacerla regresar No te guardo rencor, ni voy a reprocharte, aunque por otro amor, hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Si ya te perdí, ¿para qué vivir? Igual me da morir, o vivir sin ti. Si un amor se va, ¿para qué llorar, si el llanto no podrá hacerla regresar? No te guardo rencor, ni voy a reprocharte, aunque por otro amor, hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Eres tú lo que más quiero. Eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor al caramelo. Tiene sabor al caramelo. Tiene sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Tiene sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Tiene sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Sabor a mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir, lo que Dios puso en mi vivir. Como quisiera decirte, las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo, vivir sin verte mi amor Que sepas que yo te quiero, que eres mi amor, mi sentir Que estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos, conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos, que me amaran con pasión Ven pronto que desespero, si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir ¿Cómo me faltan tus besos? Conmigo quiero tenerlos, soñando vivo en tus brazos Que me amaran con pasión Ven pronto que desespero, si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado, sin ti no puedo vivir 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 En ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir El amor de contrabando Sin ti no puedo vivir 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 Música Existen muchos recuerdos muy difíciles de borrar Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar si ya no me quieren más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla ¿Por qué llorar si ya no me quieren más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena La ilusión de mi vida Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Se fue contigo la razón de vivir Ya la he perdido, con tu amor se me va el alma mía Y hoy sin tu cariño, solo busco tu recuerdo Y hoy sin tu cariño, solo busco tu recuerdo Tu amor fue en mi vida Mi más grande ilusión, mi más grande ilusión Te entregué mi cariño, todo puse a tus pies Despreciaste mi vida, sin comprender mi amor Fuiste ingrata conmigo, con este corazón Nada queda de ti, solamente un vacío Y es por eso que hoy sin ti, solo busco tu recuerdo Despreciaste mi vida, sin comprender mi amor Fuiste ingrata conmigo, con este corazón Fuiste ingrata conmigo, con este corazón Nada queda de ti, solamente un vacío Y es por eso que hoy sin ti, solo busco tu recuerdo Y es por eso que hoy sin ti, solo busco tu recuerdo Que no me falten tus besos Que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida Que no me falten tus besos Que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Y dáselo al otro que ahora tienes Mi vida Si supieras Si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Si supieras Si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Tú mi mundo Mi ilusión Tú mi sueño Mi vivir Mi vivir Si hay amor Sí 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 hay amor Corresponde esta pasión del corazón Yo no sé si es divino o es pecado Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Si vengo a despedirme Porque me voy muy lejos En busca de un consuelo Que carné este dolor Que me causaste ingrata Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida A quien tanto te amó Que mal pagas querida A quien tanto te amó Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso Que vivimos los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso Que vivimos los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Con el que ahora tienes Cada día que pasa Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adorno Te amo, te amo con sinceridad Más que a mi vida Te amo, por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida Más que a mi vida Te amo, te amo de verdad Por eso es que en el mundo No habrá nada, no habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Un hombre cuando yo No habrá nada, no habrá nada, no habrá nada Si no porque algo lleva Dentro de su corazón Tal vez un sentimiento Una pena grande Un triste fracaso Una desventura Quien nunca ha tenido Una desilusión Quien nunca ha sentido En su corazón El remordimiento De sentir ser herido Por un desengaño Por una traición Por un desengaño Por una traición Y si un hombre llora No lo miren mal Si su llanto calma Toda su amargura Si después de todo Viviré sufrir Si después de todo Viviré sufrir Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Ya me voy De tu lado Y no digas Que me voy Porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos De ti me olvidaré Vivir con tu falsía No puedo resistir Será que en mi destino Gravada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor Será que en mi destino Gravada está mi estrella Ser un aventurero Sin suerte en el amor Cuantas veces te supliqué Para que cambiaras Te burlabas Y te reías De mi querer Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Yo te juro Que me vuelvo un desgraciado Si te cruzas nuevamente En mi camino Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Cuantas veces te supliqué Para que cambiaras Te burlabas Y te reías De mi querer Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Herido en mi amor propio Busque yo la venganza Quizá con la distancia Te lograré olvidar Yo te juro Que me vuelvo un desgraciado Si te encuentro Si te encuentro nuevamente En mi camino Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré Toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Toda mi furia Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote, yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar. Si en verdad lo mereces, que te siga añorando, debería más bien. Y arrancarte de mí, con todo lo que hiciste, te mereces.